...37 puntos y es la escolta de Universidad de Chile. Y esto sucedió ayer en el Estadio Santa Laura. Previo al partido, una abatucada. Muchachos en riesgo social, una invitación de la Intendencia Metropolitana para disfrutar del deporte, del sano deporte. Pese a que tiene tantos problemas nuestro fútbol, sigue siendo una válvula de escape para muchos de los problemas sociales. Y estamos ya en lo netamente deportivo. Unión Española le gana por 1-0 a Coquimbo a los 62 minutos. Úbeda le da el triunfo a los rojos.